Bueno, suma de los términos de la protección geométrica Aquí te ponen dos formulitas Que son Esta Y esta que es más cómoda Porque no tienes que calcular a su en Lo que teniendo a sub 1 y R La puedes calcular Así que nosotros nos vamos a quedar con esto ¿Vale? Lo único que te dan son los datos y aplicar la fórmula Esto no tiene ninguna dificultad Y se te dan a 1 Que es 5 Y R que es 1,2 ¿Vale? Entonces la suma de los 10 primeros Es El primero 5 por R que es 1,2 Elevado a 10 Menos a 1 T5 Partido de R-1 Y esto da 129,79 ¿Qué está? No tiene na No tiene na No tiene na